¿Qué puede pasar si nosotros, bueno, ponemos lo que es el siguiente código en el marcador de nuestro dispositivo? Pues, asterisco numeral 0808 numeral. Lo que pasa es que se te abre lo que es un menú de configuración interno que viene en los dispositivos Android. Por ejemplo, aquí lo que hace es que puedes configurar lo que es los puertos de conexión USB de cada dispositivo. Por ejemplo, como puedes ver, predeterminado viene establecido en MTP más ADB. Cuando se le requiere hacer lo que es un cambio de sistema operativo a un teléfono, ya sea que se le haya dañado lo que es el software o el sistema operativo de este, pues en alguna ocasión estos puertos USB deben ser cambiados y ponerlo en otra opción. Por ejemplo, cambiarlo acá o cambiarlo acá. Todo depende del programa que vayan a utilizar y la necesidad de estos. Así que ya lo sabes, este código es muy importante porque con él puedes cambiar la configuración de los puertos USB en tu teléfono móvil.